¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf Sergio y estoy aquí con Jan en Minecraft. Hey que youtuber, yo soy Jan y estamos pues de regreso a nuestra serie y vamos a ver qué hacemos. Vamos, vamos, pues estábamos, pues realmente no sé ni dónde estábamos, pero creo que era algo relacionado con comernos a todas las pinches vacas del mundo. Virtuales, güey, no va a falta el típico pendejo vegetariano. Yo no como carne, jejeje. Pero ¿por qué matas a las carnitas de Minecraft? Porque no son de verdad, pero hay en un creeper. Yo me lo chingo. ¡A la chingada, puto! ¡A la chingada! ¡A la mierda, güey! ¡A la verga! ¡Me mató un pinche coño de la cabra, güey! ¡Ah, no mames! ¡Me mató una pendeja de esas! ¿Cómo se llama, güey? ¿Una araña? ¿Una araña de la cabra? Dale, voy a hacer una araña a Tsubai en el culo, güey. Esta pendeja. Déjame llevar una espada, por cierto. Por cierto, hace poquito vi las películas de Harry Potter, güey. Están chingando. De nuevo, güey. Ya las había visto. ¡Pinche internet, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Andy en el aire, güey! ¡Les integré a la pendeja esta! Recuerden... ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Aquí he visto todas mis cosas! No las había visto. Recuerden que en la descripción va a estar el canal de Jam para que lo vayan y lo visiten. También van a poder encontrar la página de Tienda Videojuegos Goku en la descripción. Vayan, síganla y recuerden comprar ahí y decir que van de mi parte. Siempre que compren ahí y dicen que van de mi parte, tienen la oportunidad de participar en sorteos míos y otras escrupideces mías. Así que vayan ahí, compren y digan que van de mi parte. Allí en Dios, a todo México. No se hagan ilusiones si son de lejos porque está difícil y les va a salir caro. En todo caso, no les recomiendo comprar si es de lejos, si vienen fuera de México porque les va a salir caro, amigos. Y ese no es el plan. El plan es que ahorren ustedes y que se diviertan con mis pendejadas. Y recuerden darle like al video. No se les subiera el like al video. ¿Para llegar a cuántos likes? Al 500 likes estaría bien, gente, a los que quieran. Pero si se llegan 500, pues qué chingón. Eso sí, vamos a estar grabando bastante de varios juegos, entre muchas cosas. Y ya por fin mi pinche internet está bien. Después de un chingo de tiempo lo notaron que casi no subía. Es por eso, porque mi internet del normal no sirve bien y tengo que estar con la banda ancha. Pero ya se arregló el normal, güey. Yo creo que era el calor. Creo que era el calor el que lo afectaba. Porque desde que hacía calor era cuando fallaba. Entonces ya ahorita ya se arregló y está bien. Así que me voy a chingar primero un par de vaquitas, güey. Pobrecitas. ¡Ay, qué triste! Te voy a llevar unas, este... Un pico y unas botas para irnos a conseguir minerales. Porque, no mames, no tenemos nada. Y lo que tenemos lo perdemos cuando morimos. Es cierto, hemos muerto como 30 mil veces, güey. ¿Qué es lo que íbamos a hacer, güey? ¿Debíamos de plantearnos eso antes de grabar, güey? Creo que sí me dijiste, güey, pero ya se me olvidó. Pues hay que... No tenemos, te digo, ningún pinche mineral. Y dejamos un poco de esquivar aquí la madre esta. Así que creo que... Pues comida tenemos un chingo por ahora. Hay un chingo de vacas. Entonces probablemente comida no ocupemos esta ocasión. Pero minerales sí. Y este... Los pincheratos ni tampoco los... Los, este, los tomamos en cuenta ya. Ahí le hicimos a la YOLO. Es cierto, tenemos que volver a los retos, gente. Vamos a volver a los retos. A ver, ¿qué pinches retos teníamos? Yo ni me acuerdo, francamente, güey, de ninguno. Pues uno era hacer la casa de dos pisos. Sí me acuerdo bien, pero la casa ya, como sea, ya está ahí. Pero, este, antes de seguir la casa y eso, hay que poner algo alrededor para la noche, este... Para que no se brinquen los mobs y eso. O sea, como una barda, una barrera o algo así. Una puta, güey. No, pues vamos a poner la barda, güey. A ver qué, a ver qué sale, güey. A ver si no nos chingan la pinche casa, güey. Los pinches trolls, güey. Pinche desmadre que te sale aquí, güey. El otro día me salió una puta, güey, asada. Y dije, a la verdad, güey. Casi se me carameliza, güey, ¿no? Ay, puta madre. Te exploté aquí, pero no, mami. Ay, güey, tenés chingo de cosas. Ahí te trae, lleva tu pico y no sé qué te negadas más. No les gusta, güey. Yo estaba leyendo ahí comentarios, güey, güey. Ay, no, Sergio, no, 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 ya lo molas. Pues no me veas, cabrón, ¿qué chingados haces aquí? Ay, no, no. Es que antes, Sergio, a llorar al pinche panteón. A mí me da de mierda, güey, la neta. Si no te gusta ver mis videos, vete al pinche panteón a llorar, güey. Rézale a mi polla en Almíbar ahí si la encuentras. No, es cierto, güey. Hay gente, güey, que dice que mi polla en Almíbar se les aparece en el panteón, güey, como a las 12 de la noche. Y hay mucha gente que no cree esa historia, güey. La historia de la polla en Almíbar. La polla de Sergio en Almíbar. Pinche Minecraft me aburro un chingo, güey, ahora. Toma, 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 toma. A ver, vamos a guisar aquí unos carnitos, güey. Me ando muriendo de hambre, güey. ¿En qué nivel lo tengo, güey? A lo mejor lo tengo... No mames, lo tengo en dificultad pacífico yo, güey. Y no afecta eso aquí, güey, ya me acordé. No, y no, este... Ah, ya pusiste carne. Te voy a decir que pusieras ahí algo. A guisarme una pinche carnita, güey. Con dos ya tengo ya para sobrevivir toda esta noche, güey. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, güey? Vamos a minar. Vamos a conseguir minerales. Bueno, tú ve minando, güey. Yo lo que voy a hacer va a ser... La casa, güey. La parte de arriba. No tenemos ni hacha ni nada. Primero que nada voy a ir a conseguir madera, güey. Sale. Una pinche piedra, güey. Graba. Piedra. Una de piedra. Ah, aquí tengo como 50 mil de piedra. Ok, vamos por la pinche madera de Madara. Asadita. Primero que nada construir la hacha. Están chingados. Ahí está la hacha, la hacha, la hacha. No tengo ni una pinche de madera, güey. Me caga, güey. Que armo esos materiales y tener que ir a buscar. Aquí está la hacha, güey. Ok, lo primero que voy a hacer... Es tomar esto, güey. Y voy a crear más cofres. Otros dos cofres, güey. Porque me tengo... Me estoy acojonando aquí. Ah, tenemos una cabra. Ni me acordaba. Sí, güey. Pinche cabra. Pinche cabra queda. A ver. No quiero matarla, pero... Quiero ver qué da. No da nada, güey. Yo me acuerdo que maté a una y no daba nada. Ahí la dejan, güey. Ahora las coleccionamos. Ok. ¿Qué daba nada? No la mataste. No, no la maté. No quise fomentar ese edificio de cabras. ¿Qué tal si no se reproducen, güey? No creo que se reproduzcan. Ok, aquí vamos a comenzar con el segundo piso, güey. Vamos a hacer algo elegante. Un estilo francés ecológico. ¿Qué tipo de madera es esta, güey? De roble. Pues es de la normal. De los árboles normales. No sé cómo se llama ese árbol. No tienes... No sabes cuánto tiempo va grabando, güey. Lleva casi 10 minutos. Ah, ok. Bueno, vamos a conseguir madera aquí con mi H del poder. Recuerden que deben de seguir aquí dándole like y todo eso. Un chiche del poder, güey. Hace mucho que me la descompuso. Ah, por cierto, estuvimos al torneo. Bueno, estuve en el torneo de youtubers de Mario Kart, güey. Donde me hicieron pedazos. Pero ojo, no era por mí, güey. Bueno, aparte si era por mí. Pero es que tenía el internet más jodido del mundo, güey. Ellos empezaron la carrera. Les juro que yo estaba así. Escuchaba que todos. Ah, la madre, güey. Bien cabrón, güey. Me chocaste. Y que la madre... Y todavía no arrancaba yo, güey. Todavía no me parecía el 3, 2, 1. Así en la guía donde andaba yo, güey. Y pues, no, lo perdí. Pero pues, me divertí un chingo. Estuve un chingo en el torneo. Por cierto, saludos al Capón, que ayer fue su cumpleaños. Bueno, ahora fue su cumpleaños. Pero pues, este video lo están viendo hasta el día de hoy. Entonces, saludos a él, que se la pase chingo. Bueno, ya se la debe haber pasado bien cabrón. Saludos al Capón, güey. Estuvimos ahí. Estaba el Jitsou, güey. Bien loco, Sean, el Jitsou, güey. Hace rato que no hablaba con él así por micrófono. Sí, sí, ahí andaba, güey. Al Jitsou siempre le hablo, güey. Pero por el chat. Pero teníamos rato sin hablar así por micrófono. Y viene encabronado el pinche Jitsou, güey. Ya tenemos planeado, güey. Que si hacen un torneo de Smash, güey. Entonces sí nos vamos a hacer mierda a todos, güey. Cuidado con nosotros, güey. Porque entonces sí nos vamos a chingar. Es que el Mario Kart, güey. Es más de suerte. O sea, te toca algo chingón, güey. Así vas en primero. Me di cuenta, güey. Porque varias veces te ibas como en segundo lugar. Y de repente me cargaba la chingada, güey. Me dejaban el noveno, güey. De eso, güey. Bien culero. ¿Tú qué juegos jugabas cuando estabas morrido? Yo jugaba... Es que yo tenía una consola bien rara que se llamaba... Este... Sega Master System. O se pala. Este... Es la que... Ay, cabrón, se me acabó esta madre. Es con la primera que yo empecé a jugar de chavo. Si alguno de ustedes la conoce, ya están... Ay, güey, ya están viejos. Esa madre es bien vieja. Ay, madre... Dicen que esa madre, güey, no era de plástico. La hacían con coco, güey. Mamás así, güey. Y le echabas carbón para echarla a andar, güey. A la verga de que... Arrancaba con carbón. No, esa fue mi primera consola. Y... Después tuve un Super Nintendo de los... No, pues sí, Super Nintendo normal. Y ahí jugaba Mega Man y jugaba este... ¿Cómo se llama? Pues Mario jugaba... Jugué Mario Kart, los primeros. Me gustaba mucho un juego de peleas que se llama Killer Instinct. Oh, sí, muy... Está bien chido ese juego. Y de ahí, pues... Fue el 64. Bueno, cuando estaba todo estado chavo, fue el 64. Nintendo 64. Y el Play, el Play 1. El grandote, el que parecía... Sandwichera. Yo nunca tuve... Quería tener un Play 1, güey. Watch a la historia, güey. O sea, yo... Quería un Play 1, güey. Lo deseaba, güey. Ya ves que en ese entonces estaba la Kino Fighter. Y esa es para la Play 1, ¿no? Entonces, para mí la Kino Fighter era el jo más chingón en aquella época. Pues estaba morrillo y jugaba las maquinitas. Entonces, tenerlo en la casa sin ir a gastar dinero a lo pendejo, güey. Pues era lo mejor, ¿no? Entonces, yo quería y entonces pedí uno para la Navidad. No sé qué chingados era, güey. No me acuerdo qué era. El caso es que... Iba a comprarlo. Pero un camarada me dijo, no, güey. Cómprate este. Y era uno de esos, güey. De esos de los que tienen un vergal de juegos, güey. Pero repetidos y juegos bien culerísimos, güey. Pero en la portadita, güey, venía el pinche Ralph, güey. Todos esos de la Kino Fighter. Haciéndonos creer, güey, que ahí iba a venir el juego, ¿no? De ahí, güey, yo de pendejo a comprarla, güey. 10 mil juegos a la verga. Dije, qué chingón, güey. Ya chingué. Bien barato, güey. Y 10 mil juegos. Y de este... Y ya. Estaba ahí bien emocionado, güey. Los pinches primeros 100 juegos sí son diferentes, güey. Pero ya los demás, güey, son lo mismo, güey. Pero como modeados, güey. No sé cómo el chingado se dice. Que les cambien una cosita y ya, güey. Hijos de la verga, güey. Yo ahí de pendejo, entre los mil, ¿sabes qué tantos chingos? 9.999 juegos eran, güey. Entre todos, güey, buscando la Kino Fighter, güey. ¿Cuándo la iba a encontrar esa mierda? Nunca, güey. Me agüitó un montón, güey, así. Perdí mi PlayStation 1, güey. También tuve una... No es la Poli Station, pero era alguna mamada similar a esa cosa. Ándale, así. No era la Poli Station tampoco la mía, güey. Pero sí era similar. Lo único que me gustaba de ese era que traía el juego de Circus. No, es que los juegos sí estaban divertidos, güey. Pero para el año del caldo, güey. Ah, no, pues sí. En aquella época tú de morrillo, pues querías lo nuevo. Ah, yo me acuerdo que de morro sí era... Sí, yo ya había tenido el Nintendo 64, pues era el pedo. Pues ya estaba acostumbrado al 3D, güey. Y me mandaron a la mierda, no. Me cagué en todo, güey. Ni enojarme, güey, ni devolverlo porque ya no tenía chance, güey. Pero pues sí, ni modo, güey. Así es la pinche vida. La pinche Dreamcast, ¿nunca la jugaste? No, güey, esa mamá, ¿qué es, güey? El Dreamcast era un... Pues salió junto con el... Después del 64, era como lo más avanzado de las consolas. Y luego salió el Play 2. Y luego salió el Gamecube. Y luego salió el Xbox. Entonces era como que la competencia de esas madres, pero... O sea, salió como, no creo si un año o dos años antes del Xbox normal. Y pues las gráficas estaban bien chidas, o sea... Ibas del 64 y del Play y las gráficas todas así, todos cuadrados a... A esa madre que ya se habían nacido acá bien definidas y todo. A la madre, ¿y qué pasó con esa consola, güey? Pues murió, güey. No tuvo... No tuvo tanto... Pues el Xbox y la Play, la Play 2, lo... Se lo chingaron. Lo mataron, sí. Y... Y la... La empresa desapareció y nada más se dedicaron a hacer puros juegos de... De Sega, o sea, puro Sonic. Y ya se los cargó la verga entonces también. Porque ya Sonic, güey, ya ni sale, güey. Nada más en el Smash, güey. Pero todos los juegos de Sonic, güey. Nuevos. Son una puta mierda, es lo que he escuchado. Yo tengo mucho que no juego Sonic. Llega a jugar Sonic en una consola también así, bien viejita. Era portátil. Era como el... Como así era el PSP, pero más grande, más así, más robusto. Pero... Para ese tiempo, pues, es más, está bien, acá bien chidas. Yo estoy haciendo el segundo piso. Ya está. Te voy a llevar piedra para, este... No sé, hacer ahí algo. Piedra. Slabs o algo así. Uy, aquí hay un chingo de hierro. ¿Cuánto va, güey, del video? Ya no tengo ni idea, güey. No puse el pinche cronón. Van 15 minutos, güey. Ok, cuando vayan 20, güey, ya hasta ahí terminamos. ¡Alfa! ¡Ay, cunche de la cabra, güey! Me apareció un creeper, güey. No me mató, güey, pero se chingó aquí un poquito de la... De la entrada. ¡Ay! Hay que hacer eso que te digo, güey. Poner algo alrededor. ¡Ay, puta madre! Yo creo que para tu capítulo es lo que vamos a hacer, güey. Por mientras, aquí estoy con los primeros árboles, güey. ¡Qué rápido! Se me acabó el puto pico de mierda. Con esta mamada, güey. No tengo para hacer. A ver. Seguramente aquí los juegos que tuvieron los morros, la mayoría, güey. Seguro casi todos han de ser chicos, güey. La mayoría va a decir que sí ha jugado los juegos viejos, güey. Pero no es lo mismo jugarlos, güey. Ya de grande, güey. Que jugarlos desde que está chisito. O sea, ahorita puede que haya un güey de 20 años, güey. Que juegue el Zelda, güey. O algo así, güey. Y ya no se le va a hacer chingón, güey. El Zelda A1, güey. Quizá, güey. Quizá. Porque no estaba acostumbrado a esos juegos, güey. A la mierda. Pero sí, gente. Si tienen chancita, búsquense algún juego bueno de los viejos. ¿De 64 cuál jugaba yo, güey? Nunca jugaste el Banjo Kazooie. Ah, sí, güey. Banjo Kazooie. Esa madre me tenía bien adicto, güey. O sea, yo me acuerdo que antes tené... Como... Pues ahorita ya es más fácil, güey, comprar juegos para mí, güey. Pero para... En aquel entonces, güey, yo... Para comprar un juego era bien difícil, güey. Uno al año, güey. A lo mejor, güey. Mi mamá me compraba... Creo que tres, güey, al año, güey. Tres juegos al año y ahora, pues, ya es muy diferente, ¿no? Sí, era un chingo tres al año, güey. Sí, era un chingo, güey. Yo me acuerdo que yo me emocionaba un chingo, güey. Y muchos, muchos batillos, güey. Batillas venían a jugar a la casa, güey. Y estaba chingón, güey. Yo me divertía con todos, güey. Y era una locura antes, güey. Ahora, pues, ya con lo online, ya todo el mundo puede jugar desde su casa y todo ese pedo. Pero antes sí era chingón así, güey. A la verga. Aquí de todos los putos monstruos, güey. De todos colores y sabores, güey. Hay un gripper afuera. Jalo mato. Antes de que haga sus pendejadas. Me va a cargar la chingada este tío. Ay. Ay, pues, puta madre. Voltea a todos los pinches lados, güey. Y no había nada, güey. De repente llega un gripper y me hace mierda, güey. Es lo que me caga este pinche jueguito de mierda. Me cago en pinche Nosh, güey. Escreto en sus pinches hijos, güey. Escreto en bichigero, güey. Me cago en la puta cabra que tenemos ahí amarrada, güey. Pinche joculero. Saludos, Nosh. Saludos a Nosh, güey. Ese güey... ¿Cómo se le habrá ocurrido a Minecraft? Para mí que estaba cagando, güey. Y dijo, no mames, güey. A ver... A ver... Pues yo creo que ya vamos a acabar, güey. Aquí vamos a dejar el capítulo por hoy. Ya nos vamos a estar poniendo un poquito más activos con las series y cosas así. Entonces, pues ya saben, suscríbanse. Dejen su pulgar arriba. Y nos vemos hasta luego. Ya saben que la madera de Madara hace buena leña, güey. Así que, pues, shínganle al Minecraft si les gusta. Y si no, pues vale caca la vida. Suscríbete y vaya al canal de Yala está en la descripción para que te suscribas también. Chau.